Yo me llamo Delia Mercedes, show mexicanos, me detectaron cáncer en la matriz maligno y yo les pido al pueblo de Salamá, de todo corazón, que si ellos no me pueden dar una pequeña ayuda porque necesito viajar para Guate, a Alincán, hacerme quinoterapias. Vivo en Barrio Vinerva, a las personas que me quieran ayudar les voy a dejar mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 4587-9598, yo les voy a estar agradeciendo de todo corazón porque yo soy una madre soltera, tengo dos niños, uno de cinco años y uno de cuatro años y más que por ellos, yo necesito irme a hacer esas terapias a Guate. Yo les pido a todo este pueblo de Salamá, cuando me estén viendo, que Dios les toque el corazón para que me puedan ayudar, yo les voy a agradecer y más que Dios los va a bendecir con una pequeña ayuda. Muchas gracias.